Música Clavado en mi rincón Como tú lo das, beso en mi corazón Estos tiempos se quedan como Dios Son pura tristeza y son mi dolor No fui mi sueño, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Esa noche, esta noche vamos a cantar Esa noche, esta noche vamos a cantar Te amo llevarlo y todo Que no me has hecho olvidar Y me siento como un cobarde Con mi rostro me pongo a llorar Esa me pareja, me pareja Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te amo llevarlo y todo Todas las razas de lado y izquierdo Que no me has hecho olvidar Y me siento como un cobarde Que no se me pone un amor Y me siento como un cobarde 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 Y me siento como un cobarde